Oiga, los dos están con un nuevo look. Sí, ¿no? Estamos con un nuevo look. Muy bien, la experiencia se está rejuveneciendo en este programa. Sí, yo dije, yo avisé. La experiencia valenciana, la experiencia de Núñez. Yo avisé que iba a la peluquería. Ahora, los dos tienen un... Fue difícil. Fue parecido para arriba. Fue difícil. Los veo y recuerdo a Dennis, no sé por qué. Ah, a Dennis. Sí. Dennis, parece que no sigue en la U, ¿ah? No, no sigue en la U. Bueno, según Peralta dice que ya está, ¿ah? ¿Dónde está la gran contratación? Ayer te dije que no seguía y no reaccionaste como hoy. ¿Dónde está la gran contratación, man? Hoy se dispuso a los chicotes. ¿Dónde está la gran contratación? Ahí me cuentan que hoy ya arreglaron, Silvio. ¿Ah? ¿Gonzalo dice que no? Yo digo que no. Ahí me han dicho que no sigue. Dennis está pidiendo el oro y el moro para la U. Y la U no tiene tampoco para gastar, ¿no? ¿Quién dijiste que iba para la U como arquero? Carballo. Parece que ese nombre va para el norte, nada más te digo. 18.000 razones irían para el norte. Uf, la U no está para ofrecer eso. 18.000 razones irían para el norte. Ojo con Raúl Fernández también, ¿ah? Que está suelto en plaza porque no va a renovar con Universitario de Porto. No, no le interesa a los del norte ese jugador. A Chemo no le interesa a Raúl Fernández. No, 18.000 razones irían para el norte para que Carballo vaya. Chemo siempre se ha dicho que es un gran arquero. ¿Quién? ¿Ah? ¿Fernández? Trabajó, creo, con Carballo también. O sea, creo que con Fernández, no sé si se dio el tiempo. Bueno, porque ya estaba en el extranjero, me parece. Pero ya habría que revisar eso. Creo que trabajó un poquito más con Carballo. ¿Usted no se la jodería por su sub de titular toda la temporada? No, yo creo que sí, claro. Sí, de todas maneras. Mi principal arquero sería su sub. Pero Carballo llega para ser suplente o no? No, Carballo ha titulado. Ojo que Carballo, si no es titular, automáticamente pierde la convocatoria como la ha perdido Cácero. Pero Carballo va para el norte. Ah, si Carballo va para el norte, entonces la U sigue buscando un arquero 2. ¿Qué, a uno de los que gane la Copa, la sub de división? ¿Y qué arquero podría llegar a la U para competir con Cácero? Yo sé quién arquero que va a llegar a la U. ¿Es un jugador de experiencia? Es un jugador que salió de un equipo que no pagaba. ¿John Top? No, por ahí cerca. Ok. Salió de un equipo que no pagaba. ¿Este año? Claro, claro, este año, no, el año pasado. Ya, a ver, a ver, a ver. Y su nombre comienza con ese, ya más fácil no te la puedo dar. A ver, ¿quién está cerca de darme el equipo titular de Melgar contra Alianza? O hay muchos jugadores... Yo creo que la línea defensiva sí está clara. Y es imprevisible. ¿La línea defensiva de quién? De Melgar, la repite casi siempre. Narváez. Claro, juega Carmona por derecha, Narváez. Como no está Fuentes, lo expulsaron contra... En el último partido contra San Martín. De ahí quién va. Juega Kina. Kina. Y por izquierda Loyola. Después, Carmona. En el arco, Penny. Penny en el arco, obviamente. Carmona por derecha, ha sido el lateral derecho toda la temporada. Ya. De acuerdo. Juega Narváez. Narváez, el ecuatoriano, que es uno de los mejores centrales del torneo nacional. Ya. Regular, incluso aporta en los balones detenidos. Lo acompaña Kina. Y por el otro lado juega Nilsson Loyola. ¿Te puedes creer que, antes que sigas, que Penny podría, o el representante que le maneja, le podría ver la oferta de la U? Ajá. ¿Alguna vez dijo Penny que...? O sea, Penny dice, ojo, escucha ofertas, ¿ah? Claro. No me puedo decir que no. Y si la U le paga, bienvenido. No, no, se ayudó. Penny escucha, ¿ah? Perdón. No es que le ha cerrado a todos, ¿ah? Se habló varias veces de Penny a la U. Y él alguna vez, en varias entrevistas, ha dicho, bueno, es hincha de la U, probablemente. Y también... No, sino que me acordé del tema. El juega, el domingo. Sí. Estamos hablando de la próxima temporada. No, lo que pasa es que... No, pero hay que hablar también... Bueno, Penny llegó... No, perdón. Lisman llegó este año a Melgar. Sí. Y todos pensábamos que iba a tener más chance de tapar, pero... Y Penny salió del puesto. Penny nunca salió del puesto. Como que hay algo de Penny con la U. Creo que hay un sentimiento ahí. Y además también siempre... ¡Penny es muy caro! Pucha, puede... ¡No va a ir! Y siempre declaró su hinchaje... Perdemos el tiempo hablando de Penny a la U cuando no va a ir, Penny a la U. Y Penny siempre declaró su hinchaje por Juan Carlos U. No hay plata, no hay plata. ¿Y qué tiene que ver su hinchaje por Juan Carlos U. Y también por la U también. Por la U sobre todo. Está pasando la mano para que el hijo... No, antes, antes, antes. Antes. Mucho antes habló de la U siempre. U tiene que ser titular de la U de arquero. Ah, no, claro. Y por último que peleé con un juvenil. No, no, la U de arquero. ¿Vas a estar peleando o vas a estar contratándote un arquero de cuánto? De 12 mil dólares, 10 mil dólares. Ahí es donde se te va la plata en el presupuesto. Ya tienes un titular. Ya lo conseguiste. Y no creo que su sucio es un arquero muy caro. A él le interesa tapar. Consolidarse. Y ya está para dar el paso. Ya está en el arco el agua. ¿Es un carvallo o qué? Yo no tengo nada con carvallo. Me parece un buen arquero y todo. Pero le quita la posibilidad al chico. ¿O no? Cuando más confianza la necesita. Pero le necesita pelear el puesto. Esta debe ser la temporada de su club. Pero se lesionan, lo expulsan. ¿Quién queda también? Está bien. Tienes un arquero de emergencia. ¿Quién queda? Tienes un arquero de emergencia. Creo yo que el suplente no puede estar rotando por el titular. Peleando el puesto. Porque en el fútbol todavía le dan el puesto arquero al mejor. Me parecería un error si Córdoba está pensando en traer a un portero para que sea titular y mandarlo al banco de suplentes. A pelearle. Se te va un montón de plata. Pero busca un arquero Córdoba con otro más, con su su para pelearle el puesto. Pero debería buscar un arquero. ¿Quién es 50-50 con su su? Sí. ¿Para qué? Ahí encadences el presupuesto. No, también la competencia. ¿Quién es de Córdoba cree que está ensalteado? También la competencia. ¿Quién es de Córdoba suplente? O sea, con el suplente. ¡Claro! Ha sido el tercer portero de esta temporada. Yo buscaría. Mostró su su que es titular. Y normalmente... Está bien, pero es una temporada. El arquero está pelear. Silvio, Silvio. ¿Qué arquero? Equipo grande, ha tenido competencia, lo he hecho bien. A un arquero... Equipo quebrado, no grande. Quebrado. No, a un equipo... Quebrado. No entiendes la pregunta. Quebrado. Solo escuchas a ti nada más. Tú no sabes manejar la economía de un equipo quebrado. ¿Tú crees que porque el lado es grande ya tiene que seguir gastando? No, te estoy diciendo... Pero tiene que gastar porque es un arquero de... Porque es un equipo quebrado. No, no, no es quebrado. ¿Tú sabes lo que es quebrado o no? Que debe... Quebrado está quebrado, sí. Que debe 150 millones. ¿Y qué? ¿Te vas a gastar? ¿Y por qué no dices que contrató a Denis? ¿Por qué no dices que contrató a Denis? Porque tenía que salvar la categoría a la bandera. Tenía que salvar la categoría. Ah, bueno. Necesitabas un 9. Yo te pregunto... Ante la emergencia trajo a Denis y no le dio más resultados. Yo te pregunto, ¿qué pasa si se le desee una suc-suga en la quinta décima... Bueno, traerás en agosto un arquero, pues... Ah, traerás en agosto una fecha. No es tan fácil así. Pero es que te la tienes que jugar... Por ejemplo, un hueco... Cuando estás quebrado, el negocio, si quieres que siga, entra en reestructuración y tienes que comenzar a recortar a donde puedes. Me parece que eres nuevo en esto. No. Por puesto, ¿cuántos jores pide el entrenador? Dos por puesto. Sí. Hay que pelearle. No pidas uno. Dos por puesto. No, lo que pasa es que queremos arqueros de 34 años. ¿Quién te pide los arqueros de 34 años? Yo sé que a esa edad el arquero todavía está pleno. Dos arqueros por puesto. Ya, el arquero a los 34, 36, y lo ha demostrado otro, está pleno. Pero se va encareciendo. Se va encareciendo. Pero ¿con quién va a pelearle? ¿Cuánto te cobra Penny, pues? Dos veces lo que te cobra Susu. No, pero nadie ha dicho que Penny va a ir. Es una posibilidad. No sé. Pero ustedes piensan en Carvallo, en Penny. Son los nombres que la U baraja. En Erie Delgado también. No, no, no. Erie Delgado no está en el... Erie Delgado este año fue en San Martín. Ese es Inchicristal y no era la uni muerto. Pero está en San Martín. Pero creo yo que... Pero estamos dando opciones. No es ese que va a contar. ¿Quién será? Ni sabes. ¿Y? Es un drama. Estuvo cuadrado en el arco de San Martín todo el año. Y se ahorraron huevo de plata. ¿O no? Pero bueno. No me vas a decir cosas de San Martín, hermano. ¿Necesitaba alianza forzada? ¿Necesitaba alianza...? San Martín juega cosas menores. La U juega cosas más importantes. Un arquero. La U jugó por no descender. Igual que San Martín. Jugó por no descender. Y no entró a ninguna... Campeonato internacional. Y no entró a ninguna... Juega a otras cosas. El presupuesto de la U era seis veces más. ¿Sabes quién es el arquero? ¿Y entonces por qué trajo a Denny? Por eso te digo. ¿Por qué trajo a Denny? Ah, bueno. Ah, ¿Denny lo salvó al descenso? Bueno. ¿Sí? Para mí sí. Bueno, no solo llegó Denny, también llegó a la bandeira. Para mí sí. Lo bueno que faltaba... Tiene que asegurar Arco y Arco... La U se salvó faltando seis fechas. Bueno. No.